...de Argentina, llegamos, bajamos del avión, nos dijeron que estaban las lunas acá y nos vinimos para acá para disfrutar de... La segunda vez que nos invitan, estuvimos hace 3, 4 años atrás tocando arriba del escenario, estuvimos también nominados... Perdimos, perdimos, bueno, no hacía falta decirlo... Somos grandes perdedores de premios, en este tipo de eventos venimos a comerlos en buchito, nomás porque ya sabemos que las nominaciones... Y ahora preparando un gran concierto, ni Foro Sol, ni más ni menos, ¿cuéntes qué? El 9 de noviembre tocamos por primera vez, por primera vez en realidad en un show nuestro propio, es un show que ya lo venimos presentando por distintos lugares, distintos países... Bueno, es el turno de México que es nuestra segunda casa, el 9 de noviembre, ya quedan muy poquitos boletos, así que estamos ansiosos, expectantes... Por presentar este espectáculo nuevo que se llama La Noche Más Feliz del Mundo. Una de las cosas más importantes que podemos tener en México es valorar, y valorar un grupo como ustedes, que es un concepto, esto es un concepto. El público mexicano se vuelve loco con ustedes. Bueno, nosotros siempre la alegría está muy vinculada a la banda, de hecho, hoy llegamos al aeropuerto y había, no sé, como 500 personas esperando que se abrieran la puerta para salir. Es decir, la gente de México nos tiene muy acostumbrados a eso de pasarla bien con nosotros. La verdad que nosotros somos un grupo muy accesible, tal vez, y eso también ayuda, pero bueno, el show que traemos es impresionante. No solamente estamos nosotros, somos como 40 y pico de personas en escena, tenemos un montón de gente de acróbatas aéreos, acróbatas de piso, va a pasar un montón de cosas, va a ser la noche más feliz del mundo. Hablando de valorar, también nosotros valoramos mucho la respuesta, sobre todo, del público mexicano, desde siempre. Nosotros valoramos, al igual que ustedes, semejante cariño, semejante respuesta ante cada mensaje que nosotros damos, en videoclips, en videos de promoción, en notas, en canciones, en shows. Son la manera que nosotros los artistas tenemos de expresarnos y, bueno, la verdad que valoramos, sobre todo, la respuesta del público y de la gente. Después del 9 de noviembre, ¿qué sigue con ustedes? ¿Cómo será el año? No, bueno, en Argentina empezó el verano, empieza ya, así que hay un montón de recitales, festivales al aire libre, la costa atlántica, lo que es la Sierra de Córdoba. Nos vamos a ir para... No, lo inmediato después del Foro Sol, que nos damos una semana de vacaciones porque viene nuestra familia, nuestra esposa, nuestro hijo. Algunos se quedan por acá, por la ciudad, otros nos vamos para la playa. Después, bueno, sigue todo el tour que dice Martín, pero para mí era importante recalcar que viene la familia y que vamos a tomar una vacación. Es muy importante el imprescindio que ustedes han vivido con México. O sea, es algo maravilloso porque muchos argentinos, muchos compatriotas suyos lo han intentado y no lo han conseguido. Sí, bueno, no sé por qué se dio ese cariño tan grande que tenemos mutuamente realmente. Para nosotros México ha sido una bisagra, ha sido una puerta impresionante que se nos ha abierto a toda Latinoamérica. Incluso hemos visitado lugares impensados para nosotros gracias a México, gracias a la respuesta, al eco que ha tenido nuestro éxito de aquí en México. Te digo que hasta Argentina empezó a posar más los ojos sobre nosotros, sus oídos nos prestó más, gracias a los mexicanos. Así que estamos más que agradecidos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Se va a hacer muy bien y esperamos verlos pronto. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes.